¿Qué es la guerra de Malvinas? Que se aprovecharon al gobierno legítimo argentino y a todos los pobladores argentinos sin más derecho que la fuerza que es el derecho de las bestias. Sobre la guerra de Malvinas y más aún sobre la causa Malvinas, más abarcador el tema, vamos a hacer un programa especial, estoy preparando un programa especial que seguramente será para la fecha cercana al 10 de junio, que es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Allí voy a hablar sobre la historia de Malvinas, sobre su descubrimiento, sobre los legítimos derechos argentinos, sobre la presencia argentina en las Islas, sus gobernadores, la invasión británica, la lucha diplomática que hubo después, la guerra de Malvinas en todos sus aspectos, la posguerra, la situación de los veteranos y la situación diplomática hasta el día de hoy. Realmente va a ser un programa muy completo, que seguramente, repito, va a ser cerca del 10 de junio. Actualmente lo estoy armando, estoy leyendo y releyendo mucho material, estoy buscando información, realmente hay muchísimo y bueno, estoy en ese trance todavía de estar armando el informe. Bien, en el programa de hoy, específicamente me gustaría centrarme en el hecho histórico que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, en el marco, por supuesto, de la guerra de Malvinas. Antes que nada, me gustaría hacer un poco de historia sobre la Fuerza Aérea. Las primeras experiencias aeronáuticas dentro del país tienen lugar entre 1864 y 1907. Consisten en demostraciones aerostáticas en globo libre, se desarrollaron sobre el río de la Plata y las realizaron distintos integrantes o antiguos integrantes de unidades militares de globo de Estados Unidos y de Europa. También por ese entonces se dio un frustrado intento de cruzar la cordillera de los Andes en globo. Y en 1866 se lleva a cabo la Guerra de las Triples Alianzas contra Paraguay y allí se utilizó el globo que permitía la observación de los movimientos enemigos y la dirección de tiro de la flota brasileña. La iniciativa sobre el uso del globo en esa guerra fue de Roberto Adolfo Chodasiewicz, un sargento mayor polaco que se incorporó al ejército argentino y combatió como observador aerostático en esa guerra. Y fue la primera vez que se empleó el globo aerostático con propósitos militares en la América Latina. Bien, en 1907 se comienzan a diseñar diversos aviones, llegan al país directos pilotos provenientes principalmente de Europa y se estimula la actividad aeronáutica. Se inauguran los primeros aeródromos del país. Es recién en 1912 cuando nace la aeronáutica por iniciativa del mayor retirado Arturo Luizioni, que recomienda la idea de incorporar elementos aeronáuticos al ejército argentino. Esa idea tiene buena acogida en el ministerio de guerra y de marina y se empiezan a recibir distintos fondos, tanto públicos como privados, para comprar vehículos, insumos, etc. Se implementa un destacamento militar en las instalaciones de la ex compañía aérea argentina, en el Palomar. En esa tarea estuvo a cargo el coronel Enrique Mosconi. Y el 10 de agosto de 1912 se crea la Escuela Militar de Aviación. En ese entonces gobernaba Sáenz Peña. El 4 de enero de 1945 se celebra, se crea, mejor dicho, la Secretaría Aeronáutica a la que se integra la totalidad de las unidades agrupadas bajo el comando de las Fuerzas Aéreas Militares. Es decir, nace la Aeronáutica Militar. A partir de 1946, durante el gobierno de Perón, llegan al país muchos científicos, muchos técnicos e ingenieros alemanes, que después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, tienen buena acogida acá en el país. Y llevan a cabo distintos proyectos, entre ellos muchos vinculados a la Fuerza Aérea, incluido el conocido avión Pulki, el avión a reacción. Por ese entonces, la Fuerza Aérea Argentina y las Fuerzas Armadas en general estaban a la vanguardia, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. Y por esos años también se toma la decisión política de reclamar la soberanía sobre el sector antártico. En ese contexto, la Fuerza Aérea tiene y tuvo una participación vital. Y así llegamos a 1982, a la Guerra de Malvinas. Ese 2 de abril se llevó a cabo el desembarco argentino y la recuperación de nuestras Islas Malvinas, ocupadas por el invasor inglés. Entonces, días más tarde llega la respuesta inglesa, empiezan bien en sus tropas y empieza el ataque sobre las Islas Malvinas. Y el 1 de mayo comienza así la respuesta militar argentina a ese ataque. Y en ese marco se da el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, cuando entra en combate por primera vez. Este hecho sería el punto de partida de una de las acciones de armas más heroicas de nuestra historia realmente. Evidentemente, esta Fuerza Aérea inscribió sus páginas más gloriosas en esa guerra de Malvinas. Hay que tener presente una cosa interesante, que es que nuestros pilotos no solamente enfrentaron a Inglaterra, que tenía una armada real muy moderna, sino que además ella estaba asistida por un sostén logístico de inteligencia de la OTAN y de Estados Unidos. Es decir, Argentina en esta guerra, tanto la Fuerza Aérea como en general, enfrentó no solamente a Inglaterra, sino a la OTAN, que estaba detrás, y a Estados Unidos, que no fue para nada neutral. Eso hay que decirlo. Bueno, a pesar de estar operando en condiciones de inferioridad tecnológica, los golpes de la Fuerza Aérea fueron demoledores, infligiéndole a los enemigos ingleses muchas pérdidas, en las que podemos destacar 31 buques afectados, entre hundidos, destruidos, averiados e inactivos. Esto incluye al portaaviones Invencible, que hasta el día de hoy los ingleses lo niegan. De hecho, todas las pérdidas en general de esta guerra, los ingleses las siguen negando o falseando. De hecho, han puesto un secreto militar de 100 años sobre las bajas británicas. Vamos a ver qué sorpresa nos llevamos cuando se abra finalmente ese secreto militar. La mayoría de los historiadores sostienen que en la guerra de Malvinas, Inglaterra sufrió el mayor daño después de la Segunda Guerra Mundial. Y ante estas diferencias, repito, tecnológicas y logísticas, los valientes pilotos argentinos sacaron a relucir las virtudes del factor humano tan importante como el valor, la audacia, el arrojo, el amor a la patria, que disminuyeron esas limitaciones. Acá me gustaría compartir un extracto de un artículo de la revista Aeroespacio, un fascículo especial dedicado al bautismo de fuego que resume un poco esto que acabo de decir. Y dice, En el conflicto de Malvinas, la Fuerza Aérea despliega todo su sistema de armas, que incluía cazabombarderos Mirage 5 Dagger, el Mirage 3 Aguía 4, el bombardeo Back Canberra, aviones de exploración Boeing 707, aviones de transporte Lockhead, Hércules, el Fokker F-27, el Fokker F-28, aviones de ataque Bucará, helicópteros Boeing Berlott Chinook, y también todo su sistema de defensa antiaérea, radares, infraestructura y comunicaciones. También hay que mencionar el Escuadrón Fénix, que estaba configurado por viractores comerciales y tripulados por pilotos comerciales civiles voluntarios. Bueno, la Fuerza Aérea Argentina tuvo un total de 55 bajas, en las que se cuentan pilotos, tripulantes, miembros de grupos técnicos y soldados. El Congreso Nacional distinguió a 7 miembros de la Fuerza Aérea Argentina con la más alta condecoración militar conferida por el país, que es la Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate, dos de ellas fueron post-mortem. También el Congreso distinguió a 188 miembros de la Fuerza Aérea con la Medalla de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate, 32 de ellas fueron post-mortem. Bien, el desempeño de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas provocó una amplia repercusión mundial en beneficio del prestigio del país, incluyendo también en ellas a políticos y militares británicos. De hecho, acá tenemos una, miren qué curioso, ¿no? El contralmirante John Foster Woodward, que es el que lideró el grupo de tareas en el Atlántico Sur durante la guerra, en su libro 100 días, declara, Si los argentinos pueden continuar así solo por dos días, mi fuerza de destructores y fragatas será borrada del mapa. A esta altura de las circunstancias, la guerra se había transformado en una pulseada entre la Armada Real y la Fuerza Aérea del General Galtieri. ¿Quién está ganando en este momento? Me temo que no somos nosotros. Escribía también el periodista español José María Carrascal, en 1982 durante la Batalla de San Carlos, No sé si el sacrificio de estos pilotos devolverá las Malvinas a su país, pero sé otra cosa tal vez más importante, porque las Malvinas, tarde o temprano, y el mundo gira muy rápido, serán argentinas. Sé que cuando en adelante imagine uno al argentino, ya no pensará en el gaucho típico, en el engominado cantante de tangos, o en la presidenta de las revistas. Pensará en estos pilotos, que han sabido morir por saber por qué vivían, privilegio hoy al alcance de muy pocos. Y completado en otro artículo, es lugar común decir que Argentina ha sido bendecida por los dones del cielo y la tierra, pero sobre todo ahora lo veo por sus hijos, que se hicieron aviadores. Por su parte, el coronel retirado Pierre Klosterman, que es el máximo as de la aviación de caza de Francia, en una emotiva carta enviada a los pilotos en junio del 82, decía, A los padres y a las madres, a los hermanos y las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos argentinos, que fueron a la muerte con el coraje más fantástico y más asombroso, les digo que ellos honran a la Argentina y al mundo latino. La verdad vale únicamente por la sangre derramada, y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas. Bueno, realmente muy emotivo, realmente cuesta a veces leer estas cosas por la emoción que traen. Y bueno, ya para llegar a una conclusión, sin dudas destacar el heroísmo, el valor, el patriotismo de nuestros pilotos, como así también la calidad y la maestría que han demostrado, destacar también el gran daño que le han provocado los ingleses, dos hechos que dan por tierra con esos mitos, de la guerra de Malvinas, que tan mal le hacen a la historia argentina, por ejemplo, que nuestros soldados eran pobres soldaditos que no sabían nada, bueno, miren lo que hicieron, o que esto fue una locura, que Inglaterra ni se despeinó, que fue como que vinieron a un picnic, cuando fue nada que ver, sino que, como dicen la mayoría de los historiadores, fue la peor daño que recibieron los ingleses después de la segunda guerra mundial, y destacar también como el propio enemigo reconoce a nuestros héroes, en contraposición de lo que pasa en el país, más allá, por supuesto, de muchísimos malvineros, patriotas, que gracias a Dios somos la mayoría, que reconocemos y honramos a nuestros héroes, hay poco reconocimiento oficial, y poca información, sobre todo en las escuelas, sobre lo que fue la guerra de Malvinas realmente, y sobre este hecho puntual, por ejemplo, del bautismo de fuego, y nos gustaría cerrar el bloque y el tema de hoy, con una frase, quizás es un poco injusto, porque fueron muchos los protagonistas que participaron en estas hazañas, pero quizás como un emblema de una persona que, además de tener una participación excelente en la guerra de Malvinas, lleva hasta el día de hoy una labor de enseñanza, de dar testimonio sobre Malvinas, me refiero al comodoro retirado Pablo Carballo, o capitán Cruz Carballo, que se desempeñó como jefe de escuadrilla y oficial de operaciones del grupo 5 de casa, y que resume un poco esta frase, el sentimiento de nuestros héroes, consultado sobre sus sentimientos, de haber participado en la guerra, responde de una forma muy concisa, pero muy buena, tuve la bendición de defender a mi patria, y por un tiempito lograr lo que soñé toda mi vida.